Kerem Bursin continúa dando pasos exitosos en su carrera como uno de los actores más queridos y populares de Turquía. Sin embargo, el último paso de Kerem fue ir más allá de la actuación y adentrarse en el mundo de la música. Además, dio este paso en un punto donde la tecnología y el arte se cruzan, componer canciones con inteligencia artificial. Recientemente, la relación entre Kerem Bursin y Anne de Ercel ha estado frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas. La vida privada del dúo es seguida con gran interés por sus fans. Sin embargo, la canción compuesta por Kerem Bursin para Anne de Ercel con la ayuda de Inteligencia Artificial revela cuán profunda es esta relación. Esta iniciativa creativa se destaca no sólo como una expresión de amor, sino también como un paso innovador donde la tecnología se encuentra con el arte. Este movimiento, que muestra cómo se puede utilizar la tecnología de Inteligencia Artificial en el campo de la música, aparece como una nueva forma de expresar el lado creativo de Kerem Bursin y sus sentimientos por Anne de Ercel. Esta canción no es sólo un trabajo melódico, sino que también llama la atención con una letra especial dirigida a Anne de Ercel. Hay mensajes ocultos en la letra de la canción. ¿Cómo se sintió Anne de Ercel con esta canción? ¿Cómo reaccionaron los fans y los medios ante este movimiento creativo? En este vídeo discutiremos en detalle cómo Kerem Bursin compuso una canción con la ayuda de Inteligencia Artificial, cómo se desarrolló este proceso y el efecto de la canción en Anne de Ercel. También proporcionaremos información importante sobre cómo se puede utilizar la Inteligencia Artificial en el mundo de la música. ¿Es este paso innovador de Kerem Bursin una iniciativa que traspasa los límites entre arte y tecnología, o simplemente un gesto romántico? Puedes encontrar las respuestas a todas estas preguntas en las siguientes secciones de nuestro vídeo. Aunque Kerem Bursin es un nombre conocido por su éxito en su carrera como actor, recientemente también se ha hecho un nombre por su interés en diferentes campos del arte. Especialmente su curiosidad por la tecnología y su interés por los proyectos creativos lo llevaron a una rama diferente del arte, la música. Sin embargo, esta vez decidió ir más allá de los métodos clásicos en la música y utilizar el poder de la Inteligencia Artificial. La Inteligencia Artificial ha realizado avances revolucionarios en el mundo de la música en los últimos años. A Kerem Bursin se le ocurrió la idea de componer una canción especial para Anne de Ercel utilizando esta tecnología. Sin embargo, detrás de este proceso se esconde no sólo una iniciativa tecnológica sino también una expresión de profundo amor. Entonces, ¿cómo gestionó Kerem Bursin este proceso? ¿Qué papel jugó la Inteligencia Artificial en la composición de la canción? En esta sección discutiremos el proceso de composición de canciones de Kerem Bursin con Inteligencia Artificial, paso a paso. Examinaremos cómo se preparó Kerem para este proyecto, qué herramientas de Inteligencia Artificial utilizó y cuánto tiempo llevó este proceso. También detallaremos el papel de la Inteligencia Artificial en el proceso de composición musical y las posibilidades que ofrece esta tecnología. También compartiremos información sobre las dificultades que experimentó Kerem Bursin en este proceso, los obstáculos que encontró y cómo los superó. La obra que surge al final de este proceso creativo, donde la Inteligencia Artificial se encuentra con la música, no es sólo un producto de la tecnología, sino también un reflejo del amor de Kerem Bursin por Anne de Ercel. En este episodio analizaremos en profundidad la pasión y determinación de Kerem por este proyecto y el proceso de creación de la canción. La relación entre Kerem Bursin y Anne de Ercel se ha convertido en una de las historias de amor más comentadas en Turquía. La vida privada del dúo y su amor mutuo son seguidos de cerca por sus fans. Sin embargo, esta vez los sentimientos de Kerem Bursin por Anne de Ercel se expresaron no sólo con palabras sino también con música. Esta canción, compuesta con la ayuda de Inteligencia Artificial, revela el amor de Kerem por Anne de Ercel y la profundidad de esta relación. En esta sección discutiremos en detalle cómo se refleja la relación entre Kerem Bursin y Anne de Ercel en la canción. La letra y la melodía de la canción aparecen como un reflejo del amor de Kerem Bursin por Anne de Ercel. Entonces, ¿qué aspectos de su relación con Anne de Ercel se enfatizan en esta canción? ¿Hay mensajes ocultos en la letra de la canción? ¿Cómo reflejó Kerem Bursin las diferentes etapas de su relación con Anne de Ercel en esta canción? ¿Cómo se manifiestan los momentos emotivos vividos por el dúo en la melodía y letra de la canción? Encontraremos las respuestas a estas preguntas examinando la intensidad de emoción con la que Kerem Bursin compuso esta canción y cómo fortaleció su vínculo con Anne de Ercel en el proceso. También especularemos sobre qué efecto tuvo esta canción en Anne de Ercel y cómo reaccionó Anne a esta canción. Esta sección nos ayudará a comprender cómo la relación entre Kerem Bursin y Anne de Ercel se profundizó con la música y el lugar de esta canción en su historia de amor.